... ... ... Alhamdulillah Alhamdulillah الذي لا شريك له فى الزاة والصفات والصلاة والسلام Altyazı M.K. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete! 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 de no agarra pasit sui wikul izan nasmau wa nuti ay amirul muminin uskabara kawa taqriir kawa tae kawa ziya uriklulun tayyarem aur ita ataparaun tayyariyama nan chikkal khabara ki ki cidha hakim ihtisab pakar de no khalak raapurta shi ki nana da dhe ihtisab na dhe pakar zaim da harca pakar de chis saji ihtisab ino da da harca pakar de dheer sa nevim pohashu biya ba khab kaan da shi ma khayta zham haa da khabari praeg de khud dhumra khud poeigai insana no qoran de alfaz utadhoro kai no agarra pasi da kao inna allaha ya'muru bil adal allaha aul da sishi hukam kadeh de huwe da adal au tain hukam wal ahsan dain hukam de ahsan kadeh de niki kawe usne sulu kawe no surat benisrahi ki paddi ayet ki dae wazahat kadeh de huoji chie vabil wallidaini ihsana na waysh ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? mi cumza que de suprime court que de que la de pas que zame se que te paga en la de esta paga que hubiera la afeta 2 3 y mato y chie mato la daud me mazara no 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 mazara bazi boit la maida de si chie daud y ta daba karewa maga case gato la vida y el 1.1 de la rostro de amata me lao shu no me chide me da ghe yawee marlíba se quimati ta wakud duumara paagibane pa la kao la goli basi la goli mi pa za douba quran oi na waa ii ta ii ni qurba da karabada rano hukuk da kwae da ghe hukuk ba nadabao e da ghe haq de Ahora es que es lo que no es que había hecho la lluvia . Que tu me sierras. Que tu me sierras bien a mi amor. Y tú crees que tu me murieras. La lluvia, ¿qué tal? Si te refiere, ¿qué tal? Si no tienes que tenerlo. Lo que hayas que, lo que no tienes. Entonces es algo que le digan. Esto es así que tú eres un desfalto. Digo, me has ido con eso. Si tuvieras. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y si padeza leque No vía gata haramí No Si sanga Zahiri Guna preg de Da pade guna Zaka Si zama Dostar go Pana Dostar go Pana Si Wallah Jire Inna Rabka Labil Mirfad Alla Wiza Dertada Si Gura Me Banda Lek Sanga Chikkari Insan Chidhe Dhe Pachkar Bhandi Nishana Barabar Ki Chaga Maamooli Harika Tum Kye Dhe Orta Guri Dhan Nakhay Phe Barabar Kdi No Lahu Inna Rabka Labil Mirfad Alla Bil Kul Tata Har Tame Chow Wies Ghen Tum Dha Kshanti Guri Au Qas Dhi Kdi No Da Tobe Dhar Waala Alla Nda Pind Kdi Nandar Tum Waxh Tare Aizwana Tobe Bhasa Zan Pak Saata Har Tame Zameer De Pak Saata Badan De Pak Saata Is Pata Ne Lagi Che Pasa Tame Ki Alla Ta Ruan Shid Alla Khwala Ta Tata Sa Pada Shkite Paki Zap Pate Kee Ga As Sinna Chin Nhi Mishpah Kori De Purai Ukra Ukra Au Dha Kshan Tistar Ghi Makhli Makhli Udash Wui Baito Bih Aupad Dikka Tame Kedar Ta Malakul Maut Ra Ghe Nhu Zwan Biyaba Dier So Yau Minit Ra Kha Yau Sikin Nhu Lai Yast Akhirun Sa Atam Wala Yast Akhir Yau Sikin Mholat Tata Biyan Nami Lavi Kha Wali Ghani Mhat Ghani Kalab To Bih Bih Hayai Nazan Bich Khi Nnghu Bih Hayai Ra Rasi Dli Daj Jib Ta Charta Charta Da Gher Dhu Zer Rourat Nish De Bih Hayai Sari Pasi Pak Pala Rara Wana Da Kho Lui Kamal Da De Lui Kamal Da De Zal Mkot Pag Biyan Kima Raya Raya Biyan Kuh Hadis Ta Sutai Biyan Kau Kastadi Che Prig Dham Waw Rai Nabi Alayh Salaam Wai Huriz Aliyya Awell Sala Sala Sati Min Umt Yad Kul Ouna Al Jannet Bighyri Hissab Allaha Pa Umt Ke Ghadri Kassan Mat Khud Lidi So Kassan Jagwa Jannet Pag Gheir Hissab O Kitab Toulun Awell Rwani Tirmizi Musnad Aحمad Mustad Riky Hakem Rwaayt Te Dha Dhe Kassan Ustaz Bishok Pidashi Che Da Bخت Kaur Bela So Ki Pahumat Ki Che Toulun Awell Bazi Nabi Salaam Awell Kaste De Shaheed Dun Dalla Pilara Ki Shahadat Haisil Awell Waala Sa Kikm Shaheir Shaheir Dhe Awell Jannat Tari Awell Zibahun Pada Sishan Emangul Anbiyah Firmayi Kalach Dhe Rarawani Da Se Da Mahshar Pad Medan Anbiyah Awell 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 Da Guri Dhe Bade Shaheir Shaheir Rarawani Awell Dhe 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 Moshko Dhe Ambar Dhe Kusturi Dhe Kusturi Dhe Rwani Lohi Mekekwati Rwani Awell Dhe Ture Cida Dhe Top Kiki Dhe 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 Awell Dhe 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 Pau G Bande Dhe Dhe Y ya lo sé, si lo sé, si lo sé, si lo sé, si lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!